El Faeria este, que me han invitado a que lo ponga, pero no sé, no sé, a ver, que es el juego en plan, en plan juego de cartas, no en plan Magic y demás, pero no sé, me he olvidado poner el, no sé, a ver, que es el juego en plan, en plan juego de cartas, no en plan Magic y demás, pero no sé, vamos al libro, me he olvidado poner el. Solamente hice una partida, vamos a ver, perdón, me olvidé de apagar el sonido, vamos a ver, decía que es un, solamente hice una partida para probar, porque de hecho, cuando te creas la cuenta, te obligan a jugar la primera partida, y no me enteré muy bien de lo que estaba haciendo, ¿vale? Bueno, básicamente, el juego es así, ¿no? O sea, como un típico juego de cartas, plan Magic, empezamos nuestro turno. Esto debe ser los pozos, entonces la idea es, que tú cada turno, vale, tú cada turno recibes unas, unas fichas, vale, esto, esto es un tutorial, está más que claro, está dando cuenta, porque te obliga a hacer, lo que la máquina quiere que hagas. Es lo que, los puntos que nos guarda, se pasan en el siguiente turno, vale. Pues vaya, pues vaya, pues vaya, pues vaya criaturas me están dando, ¿no? Bueno, ahí tenemos a este aquí, espufeando. Ah, ya lo entiendo, entonces, esto es lo que cuesta, esto es la carta, ¿no? Bueno, el ataque, la llamita, la vida es el corazón, y lo que cuesta, es eso, vale. Entonces me puedo traer a esta aquí, ya que te la pradera me lo puedo traer aquí, y puedo colocar dos aquí. Vale, 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 ya entiendo yo el asunto. Bueno, hasta aquí la máquina aún falla, haciéndome de todo, ¿eh? ¿Te has fijado? Toma. Te mato. Y el halcón este es un... Inflija un punto de daño a una criatura. Vale, pues venga a ti. ¿Qué más? Hostia, se ha secado el pozo. Vale putada. Pueden avanzar una casilla. Vale, pues venga, es una especie de cosa rara, ¿no? Una mezcla entre todos los juegos, así, en plan... Magic, que es un poco de estrategia, a lo mejor incluso le ponen un poco de... De ajedrez. Un poco raro. Pero parece bonito. Lo que pasa es que te tengo, vas a ir buscando tus tierras... Criaturas... Ese cabrón me ha robado... ¡Hala! Me ha robado el pozo. Hmm... Ah, está sacando un montón de criaturas el colega. Vale, a ver... Pues... Aquí me voy a traer a este. Este lo voy a mover aquí... Eh... No, aquí. Este lo voy a quitar de aquí. Este es un 2-3. 2-3... ¡Oh, se mato! Y voy a poner aquí y aquí. Creo que se va complicando cada partida. Un asunto. ¡Bomba! Y bueno, como decía antes, ¿no? Todo este tipo de juegos, el objetivo es cargarse al héroe contrario. ¡Hombre del mazo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hombre del mazo! Y esto es la puerta de Zandante. Esto es una brutalidad... ¡Placa! Y aquí te voy a... ¡Zas! ¡Uh! Vale. 2-4. Hmm... No me mata. ¡Pum, pum! Pues mira, queda esto y esto. Vale, mira, mira. Pillar el pozo. ¡Pum! 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 ¡Qué animal, qué animal! ¡Vaya hostia se ha llevado! ¡No, mira! ¡Mira qué bien! ¡Pum! ¡Hostia! No tienen más movimientos. 3-2 Contra 4-1 Sería inmolarse, pero... ¡Venga! Que me bajo al hombre del mazo. ¡El hombre del mazo! Puedo ponerse a tierra y ya está. No puedo hacer nada más. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué ha pasado? Un punto, venga, pam. A dormir. Y tú, fuera. Se acabó la partida. ¡Hala! Otro. Se va. ¡Oh! ¡Oh! Y me han regalado la máquina de vapor reforzada. Bueno. Estos tutoriales no están mal. Aprendes a jugar, ¿no? Puzzle, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Gana este turno. Gana este turno para resolver mi rompecabezas. Las criaturas con prisa se pueden atacar inmediatamente. Se lo puedo poner aquí. Se puede dar un más uno. Se lo puedo poner aquí. ¡Pam! Mira. Una cosa nueva que aprendemos. Que hay criaturas con prisa. Guerrero de silva, ni hombre de mazo. Vale, venga. No está mal. Otro rompecabezas. Vamos a ver. A ver qué nos pide ahora. En un turno. Vale. Puedes construir tierras al lado de una tierra enemiga si tienes una tierra sobre ella. Vale. Yo puedo traer a este aquí. Y puedo construir. ¡Anda! Y entonces me traigo aquí al tío con ti de brisa y hago... ¡Arg! ¡Arg! ¡Mato! Vale. Oso. Oso de arbolado y fuerza de verdura. Vale. Ahora, aquí ya es misión. Aquí ya no es puzzle. Vamos a ver. Este tío de 10 puntos. Venga, tengo un granjero, un hombre y un guerrero. Vale. Puta madre. Vamos a empezar por... Esto es lo más fácil para hacer en un turno. ¡Hombre! Los bosques le dejan cartas más poderosas. ¡Ah! ¡Vaya! No lo sabía yo. Vale. Hay cartas que se pueden tirar en zonas especiales. El oso. ¿Ves? El oso te pide un bosque. A ver. Pues pongo un bosque aquí. Y bajo un oso aquí. Vale, vale, vale. Esto es como en el Magic las... Las tierras, ¿no? O sea, pantanos, tierra de fuego. Vale. En cada turno podrás caer una tierra. Vale. Crecimiento silvestre. Esto es como en el crecimiento salvaje, ¿no? Pero con tierras. Pues venga. A ver, el hocico aquí. Aquí, el hocico aquí. Y voy a bajar al hombre del mazo. Ese turno me lo quedo yo. Vale. 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 Eh... ¿Qué ha pasado? Sí. Y... ¿Ahora qué? Porque esa está muy cerca. Vamos a ver. Poner aquí... Para que venga un osito. Y... Que me voy a guardar los puntos para luego. Sí. ¿Quieres saber cómo se hace? Ah... Sí, es verdad. Vale. Resumen de carta. Vale. Muy bien. Aquí la colega me ha traído una carta. Fuerza de verdura. Vamos a poner aquí. Pam, pam. Y a ti te voy a poner aquí. Y... Y ya está, ¿no? Y a ti te voy a poner aquí. Finalizar el turno. Ala. Mientras que mi oso y mi granjero están ahí... Comiendo. Toma, toma. Y la máquina a veces es muy subnormal. Otro con más dos a una criatura. Vamos a ver. Ah, se pone... Este es la criatura con más dos, ¿no? ¿Me deja? ¿Por qué no me deja? Aquí hay que invocarlo primero. Y ahora... Y ahora... Ah, y ahora le pones un más dos. Muy bien. Bueno. No puedo invocar nada. Pero puedo traerme tierras. Vamos a ver. ¿Qué dices ahora? Gol en tirano. Voy. Hay que avanzar una casilla cada vez. Me puedo despeinar, ¿eh? Me puedo despeinar. Venga, aquí. Punto. Vamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues te pone una aquí y una aquí, ¿no? Y entonces a ti te subo para allá. Bosque, bosque, bosque. Me ha pegado una bosque. No me ha dado ni cuenta porque estaba haciendo otra cosa. ¿Qué dice? Otro de una criatura más o menos. Vale. Voy a este. Toma. Ahí. Ahí está. Y puedo bajar un... ¿Puedo bajar uno de estos? Tengo cinco bosques. Tengo uno, dos, tres. Vale. Puta madre va a mí. Pózala. Pózala. Toma. Hostia. Au. No va a llegar el tío del hacha. No va a llegar. A ver. Este sí que llega aquí. Voy a poner un bosque aquí. Ahí llegó. Es que me lo va a matar. Me lo veo. Y si le pego yo, me mata él a mí. Un manto. Un recular. Es una táctica muy cochina, pero es que es un 10-1. Hostia. ¿Os has visto eso? ¿Con qué me ha pegado? Con una brizna espinosa. Ah, en los bosques. Joder. Muy bien, ¿no? Mira, me puedo hacer un bosque aquí. Y ahora puedo... Ej. 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 Tras bichos de los bosques. Aún no le llegaba a forrar. ¡Hala! Porque los suyos se mueven más que los míos. O sea, esto no tiene sentido, macho. O sea, yo ahí calculando para qué tal... Y el tío viene... Se mueven sus bichos dos casillas. Joder. Vaya tela. Vaya tela. Toma un bosque. A ver si va a ser porque... Digo yo, ¿eh? Cuando tienen bosque, mueven más rápido. Toma. Venga. Dormir. Pues no. Tiene nada que ver con el bosque. Pueden pegar más y punto. Voy a llevar a este. Y aquí voy a poner el hombre del mazo para espumpear ahí. Punto con os. Bueno, ya está. Ya está. Este ya está arreglado. Está visto para sentencia. Bueno, todavía no. Todavía no. Pam, pam. ¿Estás quedado? Que no lo has matado. Toma. Tú tienes que quedar aquí. Y tú. Y tú, pues aquí. Y puedo hacer un bosque aquí. Hostia. Y qué haces aquí tú? ¿Cómo? ¿Qué mierda ha sido esa? Que... ¡Hala! Ya está. Tengo dormido. Vale. Lanzador rebelde. Enflinco, te daño a tu oponente. Más dos a una criatura. Enflinco, te tiki. Vale. Muy bien. Pues creo que con esto ya termino el tutorial. Creo. Quiero creer que ya se acabó el tutorial. Venga ya. 30 más. Me voy a sacar de 10 puntos. Vamos a ir con las trampas. Y las mangas rufas. Buena suerte, dices. Hijo de puta. Pues venga. Granjero. ¿Qué está diciendo el calvo? ¿Qué está diciendo el calvo? Me puedo bajar a esto. Ah, el tío. Me baja aquí. Pantanos. Desiertos. No sé qué, montañas, que me entienden un grupo de dos límites. Me está haciendo aquí la 13-14 el colega. Eh, vale, pues, toma. Lo peto. Una chombra, hachechina, se ha escapado de una pichina. Tu muerte viene del desierto. Venga, te trampas a tu pura madre. Un H2 daña a un oponente. Vamos a ver, toma. Y a ti te cae un halcón, te llueven halcones. Y tú te vas a poner aquí y tú te vas a poner aquí. Hala. Ahora puedo robar una carta. Voy a poner una pichina. ¡Hala! Venga. Empezamos con las fumadas. Venga. Madre mía. Ya empezamos con las fumadas. Venga. 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 A ver. Cinco. Oso. Arbolado. Ah, vale. Esto es robar una carta. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Toma. Pues si se te ocurre salir antes de tiempo. ¿Qué dice este calvo? ¿No? Venga, está horrible. ¡Vaya ostia! Me llevó. Me lleva. Tiene que matar a ese Spirit. Sí, claro. ¿Cómo que es tan fácil, no? aquí la máquina va sobradita. Ah, no he hecho nada de esto tú. Sí, sí que he hecho, hasta que aquí. Provocar últimas palabras de vida. Gana 2-3. Otorgo más 2 a una criatura. No va a servir de nada, pero... A ver qué carta tienes por ahí. Otro guardia imperial. Va al siguiente turno, porque me van a meter una buena... A ver, si lo puedo rebajar un poco. Vale, lo puedo rebajar. Y estos que se queden aquí, porque... Uy, lo que va a llover. Lo que va a llover. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué chorizo? El tío viene y me mata al pobre monigote. Madre mía. ¡Venga, desierto! ¡Venga, mierda! ¡Venga, mierda, bati! El tío te mato yo. Pum, pum. Esto no lo puedo sacar, pero si hago esto, puedo sacar a este. Y me lo matará, pero... Por lo menos me quitaré a ese monigote de 10. ¡Hostia, no matará! ¡Gilipollas! Ah, mira. Ah, vale. Cuando me matan a estos bichos me dan dos vidas. Ah, no le vale. No sé, empieza a tener esto ahí unas complicaciones buenas. Voy a poner a este por aquí. A ti te voy a matar yo. ¡Bumba! Me llevo dos vidas. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué voy a hacer? ¡Hostia! ¿Le queda una vida? ¡Gilipollas! ¿Qué hacía esa carta? Sombre asesina, sombre asesina... ¡Aquí! ¡Anda! Reduce la vida a su maestro al 1. ¡Ah! Entiendo por qué decía. Mata a ese espíritu. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues mira. Muerto. Se acaba la partida. ¡Sasca! ¡Gilipollas! ¡A dormir! Nuevo conjunto desbloqueado. Verde inicial. Vale. ¡Wow! Verde. ¡Hola, payaso! Usted está actualmente jugando como invitado. Para asegurar que su nombre es único. Igual es su perfil. Una contraseña. Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner aquí una contraseña. Y un correo electrónico. Que es este mismo. De Hotmail. Que no utilizo para nada. Más que para la publicidad. Se me han mandado un código activo. Vale. Interface principal de Faería. Comencemos creando su primer mazo. Vamos a ver. Pues sí. Es un Magic. Nuevo mazo. A ver. A ver. A ver. Epa. Epa. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Quería ver eso. Que había por ahí. Eh. Vale. Me lo ha elegido él. Tutorial a la muerte. Granjero. También los duendes florar. Vale. Guardar. Vale. Por ahora no puedo elegir. Me tengo que comer lo que dan. Individual. Aquí nivel 7. Guau. Batalla. Esto será un Versus. Y esto será. Modo Historia. No. La campaña individual. Derrota a tus oponentes. Para subir el nivel. Y obtener más cartas. Vale. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. 1 de 8. No las voy a hacer todas hoy. Porque. Este juego está bien para un rato. Pero. No mucho más. Venga. De hecho voy a hacer una. Y lo voy a quitar. Por culas. Está bien. Pero digo. Para un ratillo está bien. Pero ya está. Eh. Juegos en segundo lugar. Vale. Vale. Pues venga. Esto. Ah no. Esto es para cambiar. No. Me lo quedo. Me lo quedo. Yo primero. No. Anda. Creo una tierra básica y ganan dos puntos. Qué bien. Soy un explorador. anda mira, ya tengo un montón de tierras nuevas y demás tierras nuevas, contempla mi estructura no puede moverse, pero si puede defenderse, vale, lo típico a ver que no se han roto un huevo creando, haciendo el juego han dicho vamos a fusilar un poco de aquí y un poco de allá pero no se han roto ¿qué? ¿qué intentas tú? ah, vale, le puedes otorgar ¿no te lo puedes otorgar a ti mismo? sí, mira, que bien, vale, soy un super cheto me puedo chetar a mí mismo soy la puta caña un jabalín entonces mira, hago así y cheto a éste y me bajo un jabalín y finéis del turno, no puedo hacer nada más cuando mates a éste, dos más dos más dos vamos a ver yo es que quiero llegar hasta aquí para que el jabalín, eso es no puedo hacer nada más y tú aquí y finales del turno hombre, mmm, mmm, qué decirte, no está mal del todo el asunto, no está mal del todo mmm, carta, o bueno, bueno, es que todos votos, si todos mis cartas son de bosque para qué pedir más pues tú te vas a quedar aquí tú vas a venir estos no pueden hacer nada más que avanzar un poquito debajo un duende añadir una carta verde al azar a tu mano cuesta 3 puntos para cuando lo maten vale, vale muy bien muy útil todo ¿qué dices? tú por aquí, tú no puedes moverte tú te quedas y tú te mueres del asco y tú, pues solamente puedes venir aquí pero este puede venir aquí y no puedo atacar bueno, ah mira lo he movido no tengo que verlo he movido dame vidas corrido puede ser cartas que hacen virguerías otorga una criatura liada cargar este turno vale, está muy bien porque pero primero vamos a poner tierras aquí y aquí mira, ¿por qué haces eso? bueno, pues lo voy a hacer porque le voy a poner cargar a este tú vas a venir aquí y tú te vas a... hola dos casillas no, voy a hacer más dos casillas vale, esto es lo que pueda acceder después vale, vale esto es un poco caca porque el cargar solamente le ha funcionado ese turno así que me como un poco de mierda vamos a ver ¿qué está pasando? vale, tengo para hacer un punto de daño no se puede hacer este pero este sí a ver, dame una carta majo cuando invocas a una criatura con nivel 5 de vida o más la criatura invocada gana un más uno más uno vaya puta mierda vaya puta mierda ¡métale! ahí, fuerte y flojo toma toma y pollo ahí está ¡hala! vaya matado vaya matado 5, 5, 5, 5, 1 este me lo puedes quitar en medio a ver fuera ¿y este? ¿una criatura liada gana? no, no, no no, hijo no ha huido venga, inmolación placa a dormir placa y tú te quedas ahí te quedas ahí porque que se acaban los puntos esto ya casi está condenado no, o sea si no me hace ninguna manga rufa habré ganado mi primera partida fuera del tutorial oh, es tan entretenido este juego no, en serio, está bien está bien, es gracioso para un ratito es gracioso toma vale le estoy dando una oportunidad primero porque es gratis a ver una carta vamos a ver vamos a ver pues te voy a poner aquí y a ti te voy a poner aquí es importante eso, ¿no? que sea un juego gratis ahora si te enseño que en la tienda de Steam cobran por este juego de hecho me te lo voy a enseñar mientras vamos a ver captura punto de encuentro punto de encuentro debe ser a ver si, si efectivamente es el juego gratis no, no, no